¡Ay, Pepita! ¿Ahora no encuentro el vestido ideal? ¡Ay, que vaya con el color de mi cabello! ¡Uy, ni yo! Doña Bacha ha encontrado el uniforme ideal. ¡Fue allá con esta sonrisa, mire! ¡Ay, nunca lo va a encontrar! ¿Qué ha dicho, Doña Bacha? ¡Ay, yo dije! ¡Ay, qué sé lo que dije! ¡Ay, Pepita! ¡Ay, mira eso! ¡El vestido de mi sueño! ¡Uy, mire a su lado! ¡El uniforme de los míos! ¡Ay, qué sé lo que dije! ¡Oiga, señora! ¡Pase para acá ese vestido! Doña Bacha, no levante la voz, que se puede enojar la doña. ¡Mírate! A esta gente hay que hablarles así, porque después piensan que uno les tiene miedo. ¡Ay, Pepita! ¡No, Pepita! Lo que hay que decirles es que... ¿Cuál es tu problema, Cucaracha? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre? ¡La Miedosa Contreras! ¡Ay, Pepita! ¿Qué dijiste? Bueno, como parece que aquí no ha pasado nada. ¡Mi vestido nuevo y yo nos vamos! Realmente no me gustaba mucho ese vestido. Mire, doña Bacha, vergüenza le voy a dejarle dejarse quitar las cosas. Mire, yo nunca hubiese permitido que me hagan una cosa como esa. Mire, a Pepita Pacheco, jamás le harían una cosa como esa. Mire, este no es el uniforme que hay que ir a mi tila. Sí, doña Estelita. Siempre y cuando a la doña no le moleste. ¡Sí! No, te quiero luego dejarla ir. Y dice, no, no más, lléveselo. Mire que le hace juego con una sonrisa. Y entonces yo le dije, ¡Mira, mijita! Si es que ese mastote se le puede decir, mijita. Suelte ese vestido porque ese vestido es mío y yo me lo llevo. ¿Y ella qué dijo? Ay, naturalmente se puso a temblar como una hoja y luego de pedirme disculpas, salió corriendo como alma que le lleva el diablo. ¿Doña Bacha? ¿Doña Bacha que no sabe una cosa? El, el multumpe ese que le quitó el vestido. Ay, mire, se mudó este barrio. Ay, auxilio, auxilio. Sáqueme aquí. Llámame a los bomberos. Álmeme, porque... Ah, con qué tembló como una hoja, ¿verdad? Ay, usted cómo sabe que doña Bacha tembló como una hoja cuando la tal Estelita esa le quitó el vestido. A propósito, aquí entre nos, no sé para qué se compró ese vestido, porque le va a quedar pequeño. Ay, no, Bacha está tan gorda que no dudo que le quede... Sí, está bien gorda, pero no tanto. Ay, petita, ¿qué fue lo que dijiste? Un momento. Es cierto. ¿Para qué querría esa mujer tan inmensa a ese vestido que le va a quedar tan pequeño? Ay, yo no sé, mi hijita, pero en este momento, Toto, el barrio se va a estirar a mi hijita. Ay, no, no, por favor, Tijuana. No lo hagas, mi hijita, por favor, mi hijita. Por favor, por favor, déjame ir. Tengo la pieza infantil de pendiente. ¡Silencio! Dentro de poco saldremos del país y ya tenemos contacto con un circo interesado en tus servicios. Excelita, fue una excelente idea la de conseguir esos vestidos para disfrazar al tan frejolito y sacarlo del Ecuador. Tuvimos que lidiar con una gorda y superol para quitarle el conjunto y el uniforme amarillo. Amarillo, no, no me puedo decir de forma amarillo. Recuerden que yo soy enelicista. Interrumpimos nuestra programación musical para comunicarles que casi ya están ubicadas las peligrosas delincuentes. Estelita Rabiar, alias La Retaca y Domitila Córdoba, alias Cocada Esmeraldeña. Se pudo saber que ambas han raptado a Frejolito, el ídolo de los niños. Finalmente se las pudo ubicar en un almacén de la localidad. La policía ya está tras su pista. Seguiremos informando y ahora los dejamos con un éxito del recuerdo que le dedica la PTJ a las secuestradoras en la cárcel de Zin Zin. ¡Eso, qué linda música! ¡Ay, no! ¿Quién es? ¡Hola, vecina! ¡Sorrea, Cris Cabrera de Contreras! ¡Y Pepita, su asistente doméstica! ¡Rápido! ¡Ay, que socorro de aquí! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Ven, ven! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Hola, vecina! Venimos en visita de buena voluntad y a decirle que olvidamos todo lo que pasó en la mañana. Así es. Estas dos tienen cara de tontas. Creo que me servirán de mucho para despistar a la policía. ¡Uy, vecina! ¿Cómo crees? Y yo ya lo había olvidado. Eh, me disculpa un ratito. Domitila, estas dos nos servirán de mucho tomando en cuenta que la policía está por llegar. Ya la entiendo. Señora, ¿cómo le va? Bien, niña, bien. Oiga, doña, mire, nosotros veníamos porque... Nosotros primeramente queríamos pedirles mil disculpas por lo de hoy y para que vea que no hay rencores, queríamos obsequiarle los vestidos que injustamente le arrebatamos hoy en la mañana a cambio de un favor. Ay, petita, ya quiero ver la cara a Tijuana Jeffs cuando vea que estamos con los vestidos. Ay, sí, doña, vaya. Oiga, no cree que ya van a desatarlo. ¿Y sacar esa mordaza al primo de doña Estelita? Ay, no, petita, acuérdate lo que dijo don Estelita, que su primo está a dieta y que si usted lo desata comenzará a comer lo que sea. ¿Sabes qué, doña Bacha? Hoy, por lo rápido que ha pasado todo este asunto, no he tenido tiempo de felicitarla por lo bien que manejó esta situación. Ni yo a ti, petita, ni yo a ti. Y eso que fuiste la de la idea, te felicito. Ay, no, doña Bacha, yo la felicito a usted. No, yo a ti. ¡Quieta! ¡Quieta, retaca! ¡O te disparo! ¿Qué retaca? ¡Suelten al payaso, frejolito! ¿Qué payaso? ¿Qué payaso? ¿Qué payaso? ¡Sí, son ellas! ¡Son ellas! ¡Ellas, la retaca y la cocada de Meraldey! ¡No, no! ¡La cocada de Meraldey y la retaca! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Sí, son ellas! Usted nunca se ha visto un espejo. ¡Mírenle nada! ¡No, la de la policía! ¡No, no! ¡Ay, policía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué creen? ¿Que está todo aclarado? Acabo de recordar que la voz de las que me secuestraron no tiene que ver nada con ustedes dos. Y se dio cuenta recién después de dos meses. Ay, por favor, haga lo que sea con tal de salir de aquí. Y no volveré a escuchar nunca más sus chistes. ¡Ah, no! ¡Me ofendió! ¡Usted me ofendió! Recuerde que Frejolito, el ídolo de los niños, puede olvidarse y sufrir de amnesia. ¡Déjese, payaso! Y hable de una vez con el policía. ¡Frejolito, se va! ¡No, no, no! ¡Se, se, 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 se va! Ay, no, nosotros hacemos cualquier cosa por acertar que nos saque de aquí, por favor. Ay, noña Mancha. Ay, así es petita. A veces ese remedio es peor que la enfermedad. ¡Muévase, muévase! ¡Vamos, bailen, bailen! ¡Excel! 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 ¡Excel!